La maca es un producto que tiene complejo B, ayuda a que las personas no envejezca, es anti-age, también ayuda a que la inyección sea más rápida, es anti-estrés y te da mucha fuerza. Ese producto se llama Caucao o más conocido como Xfish, lo conocen en el extranjero como el caviar, es un producto que tiene bastante fósforo y potásico, ayuda a que la dieta sea más balanceada. La coca es un producto peruano que se caracteriza porque tiene bastante calcio, ayuda a las personas que tienen artritis, artritis reumatoidea, que sufren de gota, así que es muy importante que puedan consumir coca todos los días en mate, en infecciones. Las almendras, así como las pecanas, las nueces y las castañas son un alimento que tiene bastante fibra, tienen omega 3, 6 y 9, ayudan a que las personas tengan mayor retención en el cerebro, también ayuda a que tengan fibra, pueden reemplazarlo por suplementos vitamínicos y todos los que van al gimnasio. Podemos hablar de los productos naturales del Cusco, tenemos la canigua, la soya de leche, la crema de agua, la kiwicha y especialmente la maca, que son productos que tienen bastante complejo B y te ayuda a que una persona tenga más rendimiento durante todo el día. Tenemos una variedad de quinoas, tenemos la quinoa roja, la quinoa negra, la quinoa blanca, que tienen bastante vitamina y también ayudan a que las personas no envejezcan. En caso de la quinoa negra y la roja son quinoas orgánicas, que no tienen hormonas ni pesticidas en su proceso de cosecha. La muña es un producto natural orgánico que ayuda a que a los turistas no les dé el mal viento o como lo llamamos aquí en el Cusco, el soroche. La moringa es una hierba 100% peruana que ayuda a evitar el cáncer, que se debe tomar diario en ayunas. Los frutos deshidratados, podemos hablar de los arándanos, que tienen vitamina E, ayuda a que las mujeres se mantengan más jóvenes, el membrillo, el mango, la piña y el aguaymanto ayuda a que las personas tengan la digestión más rápida.